Hicimos cuanto nos hicisteis. Estudiamos con dedicación. Nos esforzamos, llenamos las bibliotecas, las aulas, los laboratorios, los talleres. No desaprovechamos ocasión para aprender. El futuro está en vuestras manos, decían los profesores. Los políticos proclamaban, vuestra generación levantará este país. Los empresarios nos veían fuente de desarrollo. Las universidades buscaban investigadores entre nosotros. Podemos envejecer tranquilos con médicos como vosotros, nos decían los ancianos. Trazaréis carreteras seguras. Diseñaréis hermosos edificios. Conquistaréis el espacio. Seréis inventores y vuestros inventos mejorarán nuestras vidas. La contaminación tiene los días contados. Estáis sobradamente preparados. Cada uno de nosotros lleva en su maleta el título. Yo soy ingeniera industrial. Yo enfermera. Yo, economista. Yo, física. Yo estudié bellas artes. Los orgullosos se sentían de nosotros, nuestros padres. Los ojos lo que ellos habrían querido ser, pero no pudieron. Se privaron de tantas cosas para que lo consiguiéramos. Reían tan felices cuando lo logramos. Da pena decirles que nos vamos. No sabemos si nos esperan fuera. Pero sí sabemos que aquí no nos quieren. No sabemos si nos esperan fuera. 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 Gracias.